¿Y qué tal este gorila dándose una ducha? Se ve muy feliz. Mejor aún. Parece que la está pasando bomba. No se cambia por nadie. Algunos sí que saben cómo disfrutar de lo simple de la vida. De no creer. Esta vez nos encontramos con dos gorilas en medio de un torrencial aguacero. Vemos que ambos están muy serios, mientras lidian con la lluvia. De pronto, uno de ellos limpia su mano en la espalda del otro, y luego lo toca continuamente, como si le jugara una broma. Mientras, el otro gorila reacciona dando a entender que la cosa no le gusta mucho. ¡Ey no molestes! La situación se repite una y otra vez, convirtiéndose en una especie de juego bien curioso. Una vez más, la naturaleza nos sorprende con situaciones de convivencia entre animales de la misma especie que resultan un poco graciosas. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Gracias.